Es un tolete de irresponsable, un farsante, un charlatán y un mentiroso. Le habla mentir a este país. Yo no sé si es que es estúpido o cómplice, o es un cómplice estúpido. Para que ustedes vean que no solamente yo digo esto. Es lamentable que un país tan hermoso como República Dominicana hoy yace en uno de los países peores en algunos renglones en el mundo por la irresponsabilidad de estos farsantes que hoy gobiernan en algunos países latinoamericanos. Pero a mí me encanta este resumen que es el más atinado que he podido escuchar en los comunicadores dominicanos. El gobierno está inaugurando un nuevo modelo de impunidad. Aquellos gobiernos del PLD tenían un modelo de impunidad que garantiza, todavía garantiza que se caigan todos los procesos en la justicia. Todavía lo garantiza el PLD estando fuera. Y se lo dijo Danilo Medina a Jenny Berenice en el encuentro del velatorio del difunto Tito Bejarán. Tú lo metes y yo lo saco. Tú metes preso a los funcionarios y yo lo saco. Porque ellos tienen instalado un modelo de impunidad. Pero este gobierno acaba de inaugurar su modelo de impunidad usando solamente el combate a la corrupción y a los fraudes en el Estado para obtener ventaja política. Por tanto, esta es una nueva estafa pero que se llama el nuevo modelo de impunidad versión PRM. Si usted es PRMista, es probable que no nos crea o que no le guste lo que decimos. Y como sabemos eso, hemos traído pruebas. ¡Que tiren el primer video! ¡Que entre ese de... Este pedacito que viene ahí es el mejor de todos. La reelección. Y por eso es que estoy en contra de la reelección. Estaré siempre en contra aunque tenga una aprobación de un 200%. Te encontraré el mismo. Y me voy y los dejo. ¡Que el sabio siga viviendo! Los dejo con otros cortos. Por si no ha sido suficiente. Por cierto, nosotros tampoco estamos en contra de la reelección. Que si me arreglan la calle yo pido cuatro años más y yo no tengo problema con eso. ¡Atención país! Solo necesito que me arreglen la calle. El apoyo esta mañana de los diputados del PRD a la reforma constitucional para abrir camino a la reelección del presidente Danilo Medina es la negación total de los principios que siempre enarboló nuestro líder José Francisco Peña Gómez en cuya tesis en cuya tesis de grado doctoral del año 1970 calificó la reelección como la causa jurídica más determinante en el fracaso de la democracia representativa. Hoy me siento orgulloso de estar muy claro de que no es verdad que apoyando la reelección el país va a mejorar. Todas las encuestas señalan que más de la mitad de la población cree que el país va por mal camino y el 86% cree que no hay ninguna posibilidad de salir de la pobreza. De una aventura inspirada en una ambición muy personal del presidente Danilo Medina quien en reiteradas ocasiones declaró que solo permanecería cuatro años en el poder y ni un día más. Queda claro que una cosa es lo que el presidente promete y otra cosa es lo que el presidente hace. Usted en su sano juicio vota por un hombre así. Usted entiende un individuo así. Usted entiende un personaje de esta magnitud. Bueno, si usted lo entiende yo no entiendo eso. Porque yo creo que este hombre sin lugar a equivocarme es es un tolete de irresponsable un farsante un charlatán y un mentiroso le habla mentir a este país. Yo no sé si es que es estúpido o cómplice o es un cómplice estúpido. para que ustedes vean que no solamente yo digo esto. Es lamentable que un país tan hermoso como República Dominicana hoy yace en uno de los países peores en algunos renglones en el mundo por la irresponsabilidad de estos farsantes que hoy gobiernan en algunos países latinoamericanos. Pero a mí me encanta este resumen que es el más atinado que he podido escuchar en los comunicadores dominicanos. El gobierno está inaugurando un nuevo modelo de impunidad. Aquellos gobiernos del PLD tenían un modelo de impunidad que garantiza todavía garantiza que se caigan todos los procesos en la justicia. Todavía lo garantiza el PLD estando fuera. Y se lo dijo Danilo Medina a Jenny Berenice en el encuentro del velatorio del difunto Tito Bejarán. Tú lo metes y yo lo saco. Tú metes preso a los funcionarios y yo lo saco porque ellos tienen instalado un modelo de impunidad. Pero este gobierno acaba de inaugurar su modelo de impunidad usando solamente el combate a la corrupción y a los fraudes en el Estado para obtener ventaja política. Por tanto esta es una nueva estafa pero que se llama el nuevo modelo de impunidad versión PRM. no? Yo le pedí un favor. Gracias. 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 Es lamentable que un país tan hermoso como República Dominicana hoy yace en uno de los países peores en algunos renglones en el mundo por la irresponsabilidad de estos farsantes que hoy gobiernan en algunos países latinoamericanos. Pero a mí me encanta este resumen que es el más atinado que he podido escuchar en los comunicadores dominicanos. El gobierno está inaugurando un nuevo modelo de impunidad. Aquellos gobiernos del PLD tenían un modelo de impunidad que garantiza, todavía garantiza que se caigan todos los procesos en la justicia. Todavía lo garantiza el PLD estando fuera. Y se lo dijo Danilo Medina a Jenny Berenice en el encuentro del velatorio del difunto Tito Bejarán. Tú lo metes y yo lo saco. Tú metes preso a los funcionarios y yo lo saco porque ellos tienen instalado un modelo de impunidad. Pero este gobierno acaba de inaugurar su modelo de impunidad usando solamente el combate a la corrupción y a los fraudes en el Estado para obtener ventaja política. Por tanto, esta es una nueva estafa, pero que se llama el nuevo modelo de impunidad, versión PRM. Es decirles el por qué sigo a un líder y por qué soy leal. Ahí está, ahí está Abel, ahí está el presidente Leonel Fernández. Eso es futuro. Aquí se sella el triunfo para mayo del año 2020. Saludos, bienvenidos otra vez a tu canal de YouTube, Jeffrey Ruiz TV. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hoy es jueves y le traemos el TVT de la semana. Recordando cuando Abel Martínez le brindó el apoyo al expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, cuando era precandidato a la presidencia por el partido de la liberación dominicana. Estas fueron las palabras de Abel Martínez a Leonel Fernández en ese entonces. Escuchemos. Yo hoy sentado, parado ante ustedes, lo que quiero es decirles el por qué sigo a un líder y por qué soy leal. Desde pequeño, desde mi adolescencia, siempre he tenido una idea. He tenido un sueño de un país donde la juventud, los individuos tengan valor, sin importar su clase social. Es de ahí que retumba en todo mi ser, hasta el día de hoy, la frase dicha por un hombre sabio, por un demócrata de América, el profesor Juan Bosch, servir al partido para servir al pueblo. Servir al partido para servir al pueblo. Y hace 22 años, el fundador y guía del Partido de la Liberación Dominicana levantó los brazos de un líder progresista, de un joven entregado a las mejores causas de la nación dominicana. Ese hombre, ese joven se llama Leonel Fernández. El respeto de las demás naciones del mundo, con Leonel Fernández. Pero lo más importante, lo más importante impulsó una reforma constitucional que dotó al país de instituciones seguras, de legislaciones de vanguardia. Y debo decirle algo, ese líder que está sentado ahí, nunca, nunca introdujo ninguna norma o precepto en la Constitución para beneficiarse y hacer un traje a su medida. ¡Nunca! ¡Leonel Fernández! ¡Leonel Fernández! Y estuve 14 años como legislador, 6 años presidiendo el escenario más plural y democrático en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados. Siempre, 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 Leonel Fernández puso los intereses de la nación por encima de los intereses particulares. Y alguien se atreve a preguntarme por qué soy leal. Se lo estoy diciendo en este escenario. ¿Por qué soy leal a una visión de Estado, a una conducta de un ser humano, de un líder, de un guía de generaciones? Y, Presidente Leonel, en este momento, la patria necesita más que nunca que la defendamos. ¡Necesitamos proteger, defender nuestra identidad nacional, nuestra soberanía de que somos dominicanos! Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Jerry Ruiz TV. ...es un tolete de irresponsable, un farsante, un charlatán y un mentiroso. Le habla mentir a este país. Yo no sé si es que es estúpido o cómplice, o es un cómplice estúpido. Para que ustedes vean que no solamente yo digo esto. Es lamentable que un país tan hermoso como República Dominicana hoy yace en uno de los países peores en algunos renglones en el mundo por la irresponsabilidad de estos farsantes que hoy gobiernan en algunos países latinoamericanos. Pero a mí me encanta este resumen que es el más atinado que he podido escuchar en los comunicadores dominicanos. El gobierno está inaugurando un nuevo modelo de impunidad. Aquellos gobiernos del PLD tenían un modelo de impunidad que garantiza, todavía garantiza que se caigan todos los procesos en la justicia. Todavía lo garantiza el PLD estando fuera. Y se lo dijo Danilo Medina a Jenny Berenice en el encuentro del velatorio del difunto Tito Bejarán. Tú lo metes y yo lo saco. Tú metes preso a los funcionarios y yo lo saco. Porque ellos tienen instalado un modelo de impunidad. Pero este gobierno acaba de inaugurar su modelo de impunidad usando solamente el combate a la corrupción y a los fraudes en el Estado para obtener ventaja política. Por tanto, esta es una nueva estafa pero que se llama el nuevo modelo de impunidad versión PRM. El fundador y guía del Partido de la Liberación Dominicana levantó los brazos de un líder progresista, de un joven entregado a las mejores causas de la Nación Dominicana. Ese hombre, ese joven se llama Leonel Fernández. Respeto de las demás naciones del mundo con Leonel Fernández. Nuestro Gracias.